Yo sí tengo una pregunta, pero me tengo que acercar para hacer la pregunta. ¿Me darías cinco palabras que definan tu obra, Inma? Amor, amistad, familia, silencio y pareja. Muchísimas gracias. Desde los escritores solidarios, cinco palabras. Te damos la enhorabuena. Enhorabuena a cinco palabras. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿El qué? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo lo haces, Inma? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo escribes tan bien? Ayúdanos, danos un consejo a los aprendices como yo, como escritora solidaria que soy. ¿Qué consejo me das para escribir como tú haces? Porque sé que hay muchas escritoras y escritoras que te admiramos dentro de la asociación. Danos un consejo para escribir algo tan bello como esto. Muchas gracias. Bueno, yo el único consejo que puedo dar es que se quita desde el corazón. Yo siempre escribo desde el corazón. Y luego que una vez que has escrito, como decía Julio Llamazare, Julio Llamazare dice que una novela es un diamante. Una vez que terminas la novela tienes el diamante en las manos. Pero un diamante es un pedruco. Hay que sacarle brillo. Para que sea un brillante tienes que pulirlo. Y lo que hay que hacer para pulirlo es corregir y corregir y corregir. Yo creo que hay que corregir mucho. Y luego que hay que tener mucha autodisciplina. Escribir una novela es un ejercicio de autodisciplina porque requiere muchas horas de trabajo. Es un trabajo. Entonces mi consejo es que primero de todo para escribir hay que empezar leyendo. A escribir siempre se empieza leyendo. Hay que documentarse. Esta novela es una novela que está inspirada en hechos reales. Que está basada en muchas experiencias personales. Aunque luego haya mucha ficción. Y que en realidad es una época que yo he conocido. Pero sin embargo me he documentado muchísimo. Me he tenido que documentar muchísimo. Entre otras cosas porque estaba tratando un tema que era sanitario. Y que yo no podía poner nada que no fuese real. Aunque sea ficción la novela. Para darle verosimilitud al texto. Lo que tienes que hacer es enmarcarlo bien. Contextualizarlo. De un punto de vista temporal. También histórico y social. Para que después la novela tenga peso. Y tenga los cimientos. Como decía Geningüey. Que la documentación son los cimientos de la novela. No se ve todo lo que te has documentado. Solo se ve un 10%. Como en un act. Como en los cimientos de una casa. Tiene que estar sólido. Para que no se caiga la casa. Tiene que tener un nacimiento sólido. Pero pues en una novela igual. Aunque vayas a hablar de algo que sa y conoces perfectamente. Yo siempre pongo el ejemplo de la bicicleta. Aunque vayas a hablar de una bicicleta. Para escribir una novela sobre una bicicleta. Tienes que conocer perfectamente la bicicleta. ¿Dónde están los radios? ¿Cómo se me aceptan en la rueda? ¿Cómo son los frenos? ¿Cómo son los manillas? Tienes que saber todo. Aunque luego no lo vayas a poner en la novela. Muchas gracias. Mucho por si acuerda. Voy a poner a escribir. Voy a poner a leerlo primero. Voy a leer el libro. Y luego intentaremos escribir. Gracias, Inma. Muchas gracias. Y enhorabuena por Cinco Palabras. Muchísimas gracias. Cinco Palabras es una fundación que tiene valor a yo. Que os invito a que la conozcáis. Porque es una fundación solidaria. Siempre con unas causas muy necesarias. Pues escuelitas en determinados países de África. En fin, que hacen una labor espectacular y extraordinaria. Si les gusta escribir, que se metan en 5palabras.com 5palabras.com Gracias. ¿Puedo compartir palabras? Vale. 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 Gracias por ver el video.